¿Alguna pregunta para ellos? Un aplauso por su actuación. Pablo, ¿cómo te sentiste en esta pelea con Fidel Monterrosa? Un hombre que nunca había sido noqueado. Pues me sentí bien, me sentí bien físicamente y me descontrolé un poco al principio porque estaba bien, pues vamos a sonreír, no se pudieron agarrar bien y era un peleador fuerte y me movía bien. Me sentí bien más que, pues, no hay pretextos, no, al principio no agarré bien su estilo, pero cuando me pude parar bien y me lo comenté, pues ya no me dejé ir y se dio la tutela y conmocada. ¿Son peleas que te permiten la fibra de exprensa, no por eso? Sí, yo creo que me dejé muchas peleas en esta pelea porque no es lo mismo pelear con un rival que se te cae en dos, tres rounds que un rival que te dura toda la ruta o que te lleva hasta los últimos ramos, ¿no? Y que, pues, me exigió o no me exigió como uno o cualquier otro, me había exigido y me dejó muchas manitas en esta pelea para, pues, para seguir el camino que todos queremos ser campeón del mundo. ¿Y el nariz está bien? Sí, me di un cabezazo en el primer round y pensamos que había algo que sangró mucho, pero no, no tengo nada, no es una inflamación. ¿Qué te han dicho en Golden Boy? ¿Qué sigue? ¿Qué planes hay para el carrero? Eh, pues, no, no, no hemos platicado, yo creo que a la otra semana vamos a platicar, pero, pues, ahora sí que lo que viene, nada más estamos para lo que viene. ¿Crees que ya está cerca de nuevo una nueva oportunidad de título en el mundo? Pues, es la idea, yo estoy clasificando en mi peso peligro porque queremos, queremos ver qué se puede hacer porque yo estoy... Estoy peleando un peso ligero, ahorita quiero la oportunidad de un peso ligero, entonces vamos a ver, a platicar qué se puede hacer ahí. ¿Cómo te hace que sea súper ligero? Me siento bien, pero siento que no me exijo tanto en el peso, entonces quiero empezar de abajo, nosotros estamos de más abajo, entonces quiero igual empezar más abajo. ¿Vas a pedir peleas en Estados Unidos? Pues, como te digo, ahora sí que lo que la empresa diga, no, yo estoy para lo que digan si me van a Estados Unidos o si me van a México otra vez, estamos para lo que digan. ¿Pedirías tu reclasificación para que te sientas más a gusto en la división que quieres? Pues, sí, yo sé que a lo mejor no me respetaría la misma clasificación en la que estoy, pero, pues, es la idea, no bajar a peso ligero y hacer lo que se pueda ahí, pues, peso ligero. Y después, como dijo Humberto, con el tiempo, pues, el mismo cuerpo te va pidiendo que se pueda decir. ¡Gracias! ¡Gracias!